¡Suscríbete al canal! El Consejo también conoció el presupuesto extraordinario número 01 presentado por la Alcaldía por un monto de 1.959 millones de colones, el cual fue revitido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y recomendación. Durante la sesión se nombró la Junta Administrativa del Liceo de Coajiniquil, conformada por Miguel Ángel Centeno Ampie, Cecilia Morales Mora, Estela Alemán Lobo, Gabriela Lara Espinosa y Marlene del Carmen Alemán, los cuales deberán ser juramentados. El órgano colegiado también conoció un veto emitido por la Alcaldía Municipal en contra de la creación de la Plaza de Asistente de Auditoría, por supuestos incumplimientos en su procedimiento. Este fue rechazado parcialmente tras una recomendación del asesor jurídico. De igual manera, se conoció la modificación presupuestaria número 5 por 42 millones de colones, que tuvo visto bueno y aprobación del Consejo. De ella se desprende la adjudicación de la Administración del Secudio de Barrio Irving a Jessica Navarrete, por lo que resta de este año. En la sesión se le otorgó permiso a la Comisión de Fiestas para que gestione el cierre de calles y el consumo de licor en el tradicional tope, a realizarse el 15 de julio. Asimismo, se autorizó la realización de un miniturno en la Comunidad del Jovo para este sábado 17 de junio. También se nombró a la Junta de Educación de la Escuela de Belice, integrada por Marvin Chavarria Cabrera, Marvin Palma Uando, Sonia Umaña Chávez, Marvin Corea Morales y Katia Corea López. En otro orden de temas, el Consejo rechazó el veto de alcaldía en contra del acuerdo sostenido en sesión para acondicionar un espacio de trabajo para este órgano dentro de las instalaciones del Auditorio Municipal, actualmente utilizado por personal administrativo. Por último, se aprobó la moción presentada para solicitar la nivelación y mejora de las calles del barrio Santa Rosa. La sesión ordinaria concluyó cerca de las 11 de la noche.